muy buena y muy buen rollo y estamos en este mundo porque tiene que haber de todo bienvenido y en este vídeo vamos a hablar sobre las babosas antes de nada quiero agradecer a los reyes magos los bien que se han portado conmigo regalándome esta camiseta con la propaganda del ratillo de juan valentín con la frase del ratillo vale la verdad es que me ha hecho mucha ilusión muchísimas gracias los reyes magos también ven internet mil gracias y ahora sí podemos seguir con el tema de lavabosas carnívoras o carroñeras como queréis llamarla en concreto sobre la gran duda que pueda tener mucha gente habrá gente que lo sepa que habrá gente que tendrá dudas directamente que no lo sepa vale yo tenía mis dudas y seguramente muchos tenemos en la cabeza o teníamos mejor dicho después de este vídeo de que las babosas simplemente comían vegetales por eso el hecho de no quererla en nuestro huerto porque se comen las lechugas y nos fastidia los cultivos había leído algo había escuchado algo pero nunca había tenido la ocasión de poder ver en directo o en vivo digamos las babosas comiéndose ningún ningún bicho vale ningún animal ni nada ningún trozo carne ni nada estos vídeos que vamos a ver son hechos hace ya un año y medio o dos no me decidí subirlo en su momento pero bueno seguramente habrá mucha gente que tendrá sus dudas y curiosidad sobre si la babosa realmente son carnívoras o carroñeras digamos y bueno aquí tenemos el ejemplo más claro imposible oye pues se ve que nos gusta bastante la carne porque fijaos hay vegetal y han visto un trozo de carne y allí que han ido y se han agrupado ahí todas como ansia ¿no? digamos para comer ahí para... me acerco veo las babosas me acerco un poco más y veo que el grupo de babosas está encima de algo de algo que resulta ser una salamanquesa que no sé en realidad cómo termina ahí y así la salamanquesa esa pero por lo menos sabemos que sí las babosas también son carnívoras aquí podemos ver las salamanquesa un poquito mejor también podemos ver las babosas cómo se la comen lo que no sé la razón de por qué está la salamanquesa en la pared pero sí que me tiré dos o tres días observando a las babosas cómo se comían a la salamanquesa ¿vale? es bastante curioso lo hacían por la noche ya que eran digamos son animales nocturnos y bueno también hay que tener en cuenta como ya dije en un vídeo pues depende del clima que haya pues habrá más actividad de babosas o menos ¿vale? normalmente las solemos encontrar sobre digamos en el huerto comiéndose las lechugas etcétera etcétera y tampoco no hacemos tanta tanta idea en el aspecto de que puedan ser carnívoras aquí tenemos un caso bastante claro ¿vale? yo me lo encontré y la verdad es que decidí grabarlo porque no lo había llegado a ver normalmente ¿vale? es como algo curioso más que nada así que bueno hasta aquí el tema de las babosas carnívoras ya he visto que sí son carnívoras digamos carroñeras ¿vale? cuando ven algún cadáver pues van a ir y estrujan y absorben y con la duda resuelta un gran saludo muchísima paz muy buen rollo y hasta la próxima ¡Gracias!